Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos con voz de hartazgo miles de regios salieron a las calles para protestar en contra de la violencia al tiempo que exigían la renuncia del gobernador de nuevo león rodrigo medina desde el sábado al menos dos detenidos y que tendrían relación con el atentado en que murieron 52 personas se trata de un joven de 18 años y otro individuo no identificado esto fue confirmado por la pgr el ejército mexicano instrumentó toque de queda en monterrey exhortando a la población se resguarda en sus hogares después de la medianoche 3.000 elementos de la defensa nacional y de la policía federal llegaron a monterrey para reforzar los operativos de inteligencia rastreo y detención de miembros de la delincuencia organizada ejecutan en hogares sonora orden de aprehensión a cinco sujetos entre ellos dos mujeres acusados de haber secuestrado y privado de la vida a un estudiante y a un empresario de esa población por los delitos de homicidio calificado con premeditación alevosía y traición en su momento cobraron los rescates pero los asesinaron pues eran sus conocidos ya están tras las rejas a partir de este lunes 29 de agosto y hasta el 12 de septiembre el instituto de becas y estímulos educativas del estado de sonora desarrollar el proceso de recepción de solicitudes de becas para primarias los resultados de asignación se darán a conocer el 9 de diciembre de ser seleccionado el alumno de primaria recibirá un apoyo mensual de 150 pesos y el alumno de secundaria 200 pesos mensuales durante todo el ciclo escolar en la universidad de sonora las carreras donde se registra un mayor rezago de estudios truncados son contabilidad administración de empresas y derecho el rector hace un llamado para que tomen los cursos que se ofrecen y cuentan como créditos pendientes aún y cuando el huracán irene pierde fuerza y se ha degradado tormenta tropical a su paso por la costa este de eeuu ha dejado por lo menos 18 muertos en ocho estados de la unión americana inundaciones y cuatro millones de hogares sin electricidad las autoridades advierten la posibilidad de tornados aislados en el noroeste del país para este lunes consecuencia del meteoro la proteína k l h l 20 ha sido identificada como un factor clave en el crecimiento de los tumores un descubrimiento que podría ofrecer nuevos parámetros para futuros estudios de tratamiento contra el cáncer de acuerdo a la academia sinca de taiwán ya eso es muy bien informado recuerde que somos la referencia noticias por su atención muchas gracias